¿Qué es la ley económica más importante del país? Las asignaciones del presupuesto para los diferentes sectores y por otro lado la definición de la fuente de cómo se financia y cómo se recauda para el presupuesto de la República. El proyecto ya fue discutido en la Asamblea Nacional, se da casi como un hecho que será aprobado en las próximas semanas, pero ¿qué hay detrás de las grandes cifras del presupuesto de la República? Nos acompaña Leonardo Labarca, investigador del IEP, el Instituto de Estudios Estratégicos de Políticas Públicas, que está haciendo un análisis detallado del presupuesto, no solamente en esta ocasión, sino también en años anteriores. Buenas noches, Leonardo. Buenas noches. Este presupuesto proyecta un incremento en los gastos generales de un 8.2%. ¿Cómo se compara con años anteriores? ¿Hay una tendencia de crecimiento? ¿Hay una tendencia de ajuste de la economía a lo que los economistas describen en los últimos meses como una desaceleración de la economía? Bueno, las proyecciones que se están haciendo es un poco menor a lo que se proyectó de crecimiento entre 2016 y 2017. Estamos hablando de un 8.24% respecto a lo aprobado en la reforma recién pasada. Esto se contrasta con los años anteriores en una baja en cuanto a las proyecciones, debido a que nosotros hemos visto que el gasto ejecutado entre 2014, 2015, 2016, había sufrido un aumento del 14, 15, 16%. Pero siempre el gobierno ha sido un poco precavido en cuanto a esas proyecciones. Por lo general, ellos siempre proyectan para el gasto que se va a aprobar, entre un 9 y 10% que al final terminaba siendo ese 16, 15% que le mencionaba. Sin embargo, el año pasado vimos que el gasto creció apenas un 9% y se hizo un ajuste con esta reforma pasada de un 0,6%. Entonces, al final posiblemente el gasto termine aumentando en un 10%. Es decir, ¿no es un presupuesto expansivo? No tanto como en años anteriores. Y eso tal vez puede ser debido a una desaceleración, como estaba hablando, de la recaudación de los impuestos. La distribución global de los recursos, empecemos por el destino principal, que usualmente está dominado por los grandes ministerios como educación, salud. ¿Se mantiene ese patrón o hay cambios importantes? No, se mantiene siempre. Hemos visto que históricamente los ministerios más importantes son MINSA, MINET, MTI, por la variedad de proyectos que tienen. Y eso no ha aumentado significativamente en cuanto a la repartición del pastel, digamos. Porque si lo vemos nominalmente, sí, el gasto ha tenido grandes incrementos. Sin embargo, si lo vemos mediante la repartición de todo el pastel, se han mantenido prácticamente en los últimos 10 años. En el resumen que ustedes han elaborado indican que hay aumentos presupuestarios para educación, para salud, para el servicio de la deuda, que son casi mil millones de Córdoba, para el MTI. Y por el otro lado, recortes al Consejo Supremo Electoral, pues obviamente tiene menos actividad relacionada con organización de elecciones. Ministerio de Agricultura, Ministerio de Familia, Ministerio de Defensa, Procuraduría y Ministerio de la Juventud. Sí, bueno, para mantener los presupuestos de los altos ministerios que reciben más plata, obviamente tienen que recibir más cambio. El Consejo Supremo Electoral, por su parte, que no va a tener ninguna, no se van a celebrar elecciones este año, tiene un recorte de alrededor de 900 millones de Córdoba. Y ahí después se ve un poco también recorte al Ministerio de Defensa, al Ministerio de la Familia, que es algo que se le vienen haciendo algunos recortes, pequeños recortes en los últimos 2, 3 años. ¿Qué tan transparente es este presupuesto en comparación con los señalamientos que ustedes han hecho en años anteriores? Bueno, han habido algunos cambios, como se ve en los ingresos, la clasificación de todos los ingresos, tributarios, no tributarios, y por otra parte, el gasto funcional. En los ingresos hemos visto que ahora no se detalla, por ejemplo, el ingreso de las multas de tránsito, por lo que tenemos entendido que se está haciendo una reestructuración en el sistema de contabilidad del sector público, y esto hace que todo esto vaya a caer dentro de un solo paquete que se llama multas por violaciones de ley. Entonces, ahí no se sabe a cuánto van a ascender, por ejemplo, esto que está siendo un factor importante. Y por otra parte, el gasto funcional que nos muestra cuáles son los sectores a los cuales está gastando el gobierno, que antes teníamos 9 funciones, ahora pasan a ser 15 funciones. Esto es algo positivo porque se apunta hacia dónde verdaderamente está enfocándose el gobierno. Por ejemplo, una clasificación que antes no aparecía era medio ambiente, ahora sí lo reflejan, ahora se separa orden público y defensa, defensa siendo solamente el ejército nacional, orden público, todo lo que tiene que ver con policía, Corte Suprema de Justicia, y luego algunos, pues, las mismas funciones que están anteriormente, educación, salud. Pero hay algo que llama la atención que es todavía, por ejemplo, identificar algunas partidas dentro de las mismas funciones. Por ejemplo, en la función de educación se está detallando una asignación para el Ministerio de Gobernación y para el MINSA. Esto no se percibía en años anteriores. Entonces, nos llama la atención a qué se refiere esa asignación del Ministerio de Gobernación o el del MINSA. Tratamos de ver otros detalles del presupuesto, pero no se refleja. ¿A quién le consultó la Asamblea Nacional sobre este proyecto de presupuesto? En años anteriores se hacían incluso consultas abiertas a la ciudadanía, a sectores especializados o a sectores afectados. ¿Quién tiene la voz cantante para opinar sobre el presupuesto? Bueno, este año se hicieron, la semana pasada fueron las consultas. Tengo entendido que fue martes, miércoles y jueves, por lo que apunta el sitio web de la Asamblea Nacional y se consultaron a instituciones del gobierno, como FOMAF, MTI, tengo entendido, también el Ministerio de Hacienda y algunas asociaciones sin fines de lucro, que son asociaciones que reciben una pequeña partida del presupuesto para... Por ejemplo, ¿qué tipo de asociaciones? Quincho Barrilete, si no me equivoco, Los Pipitos. Hay otras pequeñas que realmente no me acuerdo cuáles son, pero que se detallan una vez dictaminado el presupuesto. Claro, estas son organizaciones que no realizan análisis presupuestario. Entonces, dentro de la discusión del presupuesto tiene que ser mucho más amplia, empezando desde la etapa de formulación, cuando el Ministerio debería de publicar lo que va a ser la propuesta, un resumen de lo que va a ser la propuesta. Esto se hace en otros países, Honduras, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, lo están publicando. Entonces, no llegamos a conocer el presupuesto en octubre, sino que desde mayo, por ejemplo. ¿Qué dice el presupuesto, por ejemplo, sobre Petronik, que es una de las principales empresas públicas? Petronik es además socia de PDVSA en la creación y en el manejo de Albaniza, un gran consorcio de desarrollo de actividades en energía, en transporte, en el sector forestal. ¿El presupuesto de la República revela con claridad cuáles son los ingresos y los egresos que tiene Petronik? Sí, la empresa estatal en general son como islas que no reportan exactamente todo lo que están haciendo. Lo que ellos muestran es solamente un consolidado de su presupuesto, ingresos, gastos, quiénes son los que los financian a veces, pero financiando de forma externa. Por ejemplo, solo mencionan financiamiento externo o financiamiento interno, que podría ser adquisición de deuda con acreedores nacionales. Es difícil ver cómo se está adquiriendo. Nosotros nos damos cuenta de los tipos de actividades que están realizando a través de, por ejemplo, inversiones públicas que hacen. ¿Pero Petronik le transfiere fondos al gobierno central o es subsidiado por el gobierno central? No, Petronik le pasa una pequeña cantidad, creo que está proyectando alrededor de 50 millones de Córdobas para este año, pero las utilidades de Petronik vienen siendo más altas. Los ingresos están creciendo desde el año 2014. Pasaron de 300 millones, algo así, a 760 que se proyecta para este año. Ahora, en este momento hay incluso un escrutinio o un debate internacional en relación a la naturaleza de PDVSA, perdón, de Albaniza, por su relación con PDVSA en Venezuela, que está siendo incluso objeto de sanciones económicas por parte del gobierno de Estados Unidos. La gente quiere saber qué tipo de consecuencias puede tener esto en relación con Petronik como una empresa pública. Bueno, hay que ver que la canalización de la cooperación venezolana, en teoría, iba para el sector privado, ¿no? Y el sector privado, sin embargo, estamos viendo que está, el sector privado, las empresas de Albaniza, están prestando dinero a empresas estatales. Entonces vemos casos como en Atrelo, Enel, que están adquiriendo deuda de caruna, con una tasa elevada de un 8%, y no están adquiriendo deuda con una tasa pequeña, baja de intereses, como podría ser con el financiamiento externo. Entonces, esto al final puede crear una deuda contingente, que de hecho, bueno, ya es deuda, porque las empresas estatales son públicas y que es necesario que se pague hacia las empresas de Albaniza. El programa de inversión pública, ¿qué proyección tiene en el presupuesto de la República? Bueno, tiene un crecimiento bastante más alto de lo que presentaba en los años anteriores y tiene la singularidad de que se está invirtiendo mucho en la Costa Caribe, pero también en la parte del norte, de la Segovia, sobre todo en educación. Sin embargo, cuando vemos, de clasado o no, por departamento, vemos que la Costa Caribe está teniendo mucho impulso en cuanto a la inversión pública. Mucha buena parte es por la infraestructura vial que se está construyendo. Una vez aprobado el presupuesto, ¿tienen los ciudadanos, ustedes como investigadores, mecanismos de seguimiento de cómo esto se ejecuta? Sí, el Ministerio de Hacienda informa de manera trimestral cómo se va ejecutando el presupuesto. Por ejemplo, se publica un informe de enero, marzo, en abril, los primeros días de abril, enero, junio, en los primeros días de septiembre, y el último trimestre ya lo deja para el informe de liquidación del presupuesto que se presenta hasta alrededor del mes de mayo, ahí es donde se detalla la mayoría de cómo fue gastado los gastos por instituciones. Tienen muchas debilidades todavía estos informes. Hace falta presentar información programática del nivel de ejecución del gasto. ¿Qué dice el presupuesto sobre el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social sobre el INSS, que atraviesa por una crisis financiera? ¿Está incluido en los gastos del presupuesto el aporte del Estado al Seguro Social, a la deuda que tiene el Seguro Social? ¿Cómo se proyecta? Sí, eso están asignando una partida para la deuda histórica que tienen con el INSS. Sin embargo, se están asignando mayores recursos para ver, no se hace realmente una proyección de cuánto tiempo va a durar el pago de esa deuda. Y hay que ver que el INSS se maneja fuera de presupuesto. En muchos países, el Seguro Social público se maneja dentro del presupuesto y es una fuente importante de ingresos. Entonces, habría que ver las proyecciones de cómo van a ser para poder sanar las finanzas del INSS. Y si, de alguna forma, el gobierno va a tener que aportar para esos gastos operativos que tiene el INSS. Por último, lo que es propiamente el presupuesto de la Presidencia de la República. ¿La Presidencia de la República tiene varias gavetas, tiene varias carteras de fondos, fondos reservados que están establecidos en el presupuesto o tiene discrecionalmente acceso a otros fondos? Realmente, la información que presenta el presupuesto no es muy desglosada para cada una de las instituciones públicas. Por ejemplo, la Presidencia no maneja tantos fondos para reducción de la pobreza. Por ejemplo, algo que cuando un ministerio tiene muchos fondos para reducción de la pobreza se detalla el nivel de proyectos que hay. Por ejemplo, el MINET, alrededor del 95%, es un gasto en reducción de la pobreza y podemos detallar cuáles son todas las actividades. Para la Presidencia es menos. Pero sabemos que la mayoría de los gastos de las instituciones públicas son financiadas con rentas del tesoro, donaciones externas y cualquier otra fuente que no aparezca ahí es difícil conocerlo. Es difícil saber si hay algo de una cooperación que no se conoce, esté entrando al presupuesto. Ahora, ustedes participaron en esa consulta. ¿El IE puede explorar, ahondar estos temas con el ministro de Hacienda? No, de hecho no. De hecho, hicimos consultas con ciertos diputados que nos dejaron exponerles nuestro señalamiento al presupuesto. Hicimos un correo electrónico para ver si se nos podía incluir dentro de la consulta, pero ya habían agendado a todas las instituciones que iban a consultar. La respuesta es no. Exactamente. Gracias, Leonardo Labarca, investigador de el IEP. Esperamos que este proyecto de presupuesto seguramente se aprobará en las próximas semanas. Hay muchas preguntas sobre la transparencia y sobre todo sobre la letra menuda y el desglose en cada una de las instituciones en el presupuesto de la República. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.